Me da la impresión que el tema de honestidad les hace sentir incómodo. ¿Son ustedes honestos uno con el otro? Ni rosas ni juguetes. Este corazón ya vino y fue de vuelta, el que se hace el vivo sale por la puerta, ya no me dedique a ser en altas de balcón. Yo no pasaría una noche contigo, que te quede caro si no has entendido, le cambié la letra a tu canción. Te puedes ir, no me importa tu billete, no hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. Te puedes ir a la China en un cohete, ve y búscate una tonta que te haga el favor. Ya no queda nadie, se acabó la fiesta, deja de fumar que el humo me molesta. Eres la manzana que no quiero ni morder. No me digas que pretende ser mi amante, yo no necesito ningún vigilante, para ti yo soy mucha mujer. Te puedes ir, no me importa tu billete, no hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. Te puedes ir a la China en un cohete, ve y búscate una tonta que te haga el favor. Te puedes ir, no me importa tu billete, no hay cosas que te haga el favor. Te puedes ir, no te importa tu billete, no hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. Te puedes ir, no te importa tu billete, no hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Pero no la razón Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras Es el último adiós El último adiós Aunque vengas a ignorarme A pedirle a suplicarme Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena Hoy yo tiro tus cadenas Si vengas y me llores Vengas y me llores Que te absuelva y te amé Por las buenas Por las buenas soy buena Por las malas lo dudo Puedo perderse Puedo perder el alma por tu desamor Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena He tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Aunque vengas a ignorarme A pedirle a suplicarme Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena Hoy yo tiro tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Aunque vengas de rodillas Y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena He tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Suyos son estos ojos en los que ahora te ves. Como un juguete que choca con tu muro, salgo a encontrarte y me pierdo en cuanto busco una oportunidad, un milagro, un hechizo, volverme guapa y tú guapo conmigo. Frente a los ojos que un día me miraron, pongo mi espalda de algunos cuantos pasos y me apunto otra derrota, mientras mi boca dice nunca más. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días suyosan estos ojos en los que ahora te ves. No puede ser, no soy yo, me pesa tanto el corazón por no ser de hielo cuando el cielo me pide paciencia. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días suyosan estos ojos en los que ahora te ves. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días suyosan estos ojos en los que te ves. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! Un contrato ni una imposición Y aunque te quiero cada vez más Un modo que no puedes ni sospechar Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y me pone a tus pies No me cortes tu alma No me convertiré En el eco de tu voz Pero mejor Yo no soy esa mujer Cambia Tu manera de pensar en mí O verás Como no me encontrarás aquí Y aunque se rompa mi corazón Yo obligaré a que empiezas esta lección Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y que pone a tus pies Lo mejor de tu alma No me convertiré En el eco de tu voz En un rincón Yo no soy esa mujer Esa niña perdida La que firma un papel Y te entrega su vida No me convertiré No me convertiré En lo que tú quieres En lo que tú quieres No En lo que prefieres No Esa niña consentida No me convertiré Y que pone a tus pies No me convertiré No me convertiré En el eco de tu voz En un rincón Yo no soy esa mujer Esa niña perdida La que firma un papel Y te entrega su vida Nunca deberás llorar Aunque sientas deseos Más de una vez Yo no soy esa mujer Gracias.